Sí, vamos a comer ya a mí. Por favor. Hugo salió del gomón y le dio como un hambresito, pobrecito. Arranquemos, arranquemos el día. Mirá. Ah, no estoy... No. Huguito, por favor, ¿qué nos toca hoy? Bueno, aquí estamos Carla, aquí estamos Tamara. Un lugar maravilloso, una visual impresionante. Y hoy vamos a batir otro récord, porque además de tener una comida maravillosa, vamos a tener la cocinera más joven que hemos tenido hasta ahora. Y me dijeron que cocina como los dioses. Entonces, primero estamos con Daniel, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, qué lugar este para cocinar. Espectacular, ¿eh? Estamos acá. Estamos tranquilos. El titán es que se mueve, pero el paisaje es maravilloso. Hermoso. Bueno, contame, ¿qué vas a preparar? Vamos a preparar un tomaticán. Tomaticán. ¿Qué es un tomaticán? Tomaticán es una comida, digamos, una entrada así y una comida de los antiguos. Es tomate, cebolla y ajo. Y nada más. Bueno, vos ponés, preparalo, ¿no? Pues yo te sigo, ¿con qué? ¿Qué más? Y después vamos a hacer unos lomos. ¿Unos lomos? ¿Lomos con champiñón? ¿Lomos con champiñón? Dale, vos trabajás y yo te sigo y te voy preguntando. Porque acá veo de todo, veo ahí un montón de cosas. Me voy a mover un poquito, vos me decís, esto va hecho, eso que es un disco, ¿verdad? En el disco de arado. En el disco de arado. Sí, en el disco de arado. Perfecto. Sí, sí. Bueno, y esto lleva bastante tiempo de cocción, ¿no? La carne. Sí, lleva, lleva 40 minutos y lleva la carne. Porque además hay que hacerlo tranquilo. Sí. ¿Huguito? Porque lo apurás, porque veo que el lomo es... Sí, sí, escucho, Tamara. El tomaticán es un acompañamiento, ¿no? Es una ensalada. ¿El tomaticán es una ensalada, es un acompañamiento? Es para hacer una picadita, para... ¿Una entradita? Una entradita. Una entradita. ¿Cómo me gusta la cocina? Uy, sobre pan casero, qué rico. ¿Papas de aceite de oliva? ¿O lo pongo con el oliva? Mirá, ahí está preparando para poner los lomos. Cebollita, cebollita picada. No, ahí vamos a poner, vamos a hacer tomaticán. Ah, va a hacer tomaticán. Fíjense cómo lo va preparando. Lo que veo es que a Daniel le cuesta cortar la cebolla, ¿eh? Sí. Está, tarda mucho, ¿eh? No sabés que veo el disco y me acuerdo que alguien me prometió a alguien muy cercano. No voy a mirarlo, ni voy a dar nombres, pero alguien muy cercano me habló de un disco que me iba a pertenecer, pero yo todavía no lo vi. Pero no importa, no importa, no importa. Qué lindo, me gusta. Voy a seguir aprendiendo recetas para cuando lo tenga. Bueno, todo llega a la vida. Sí, sí, sí. Todo llega, todo llega, todo llega. Todo llega. Bueno, ¿y el tomaticán lo preparás enseguida? Sí, eso sale enseguida. Sale enseguida. Bueno, ahí está, la cebollita. Miren qué rico, qué bueno. Vos, Carla, ¿cómo cortás la cebolla? ¿Así tan rápido o como Daniel? No, no, no. Primero lloro, durante todo el proceso lloro y demoro un montón porque no veo, como que no, no, funciona bien. Pero la corto como sale, como puedo, lenta. Claro, yo he visto gente que para no llorar corta la cebolla con antiparras. Y no estoy exagerando, no estoy mintiendo. La gente, hay que llorar, con la cebolla se llora, ¿no? Se llora, sí. Claro, si querés llorar, llorá, diría, ¿no? Bueno, ahí está. Pero se le pone bastante, me parece, cebolla, ¿no? Manteca. Mantequita, ¿qué le pusiste ahí? Un poquito de manteca. Manteca. ¿Qué le da sabor? Le da sabor, le da intensidad, le da brillo. Ajá. Y ahora vamos a abrir un lomo. Bueno, cebollita de verdeo también le pusiste. Cebollita de verdeo lleva ya, nomás se la pongo enseguida. Bueno. Dale, dale, vos ponle tranquilo que yo te sigo. ¿Y ahí qué estás cortando? Cebollita de verdeo. Ah, bueno, verdeo, un poquito más de verdeo y ahí se hace el tomaticán, ¿no? La ponemos. Vos dale tranquilo, miren lo que es esto. Estas verduras son todas de la región, ¿no? Todas de acá, de la región también. Todas de la zona, mirá el colorido que tiene, son espectaculares. Ahí está. Un poquito de ajo también. Sí, ya le puse el ajito. Ya le pusiste el ajito. Esto lo vamos a dejar por los lomos. Para los lomitos. Uy, Dios querido, ¿cómo va a quedar esto con mucho ajo? ¿Cómo te llevas, Tamara, con el ajo? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo voy a llevar con el ajo? Me encanta, perfecto. Hay que compartirlo. Hay que compartir, claro. Es rico, es rico. Comemos todos ajo, Huito, todos. Todos ajo y vamos bien. Claro, claro, comemos todo. Es riquísimo. Después no vamos a lobar los dientes todos, ¿no? No, pero no queda. No queda, ¿no? No queda, ¿no? Acete de oliva. No hay que ser meticuloso. Acete de oliva de Mendoza. Claro, y bueno, ustedes saben que yo soy muy meticuloso, chicas. Ay, no. Muy meticuloso. La pulcritud. Sí, sí. Y hay que... Y bueno, no, pero antes no era así, me han cambiado, me han cambiado. La vida me ha cambiado. Sí, se ha cambiado. Bueno, mi amigo Danielito, ¿cómo venimos? Venimos bien, vamos a ver con los lomos. Vamos a ver. ¿Los lomos van ahí mismo? No, los lomos van ahí. Ah, los lomos van en otro lado, claro, claro, claro. Bueno, y el tomaticán se va cocinando y los lomos se van ahí. Carla, yo te digo, en un ratito, yo les dije, en minutos, en segundos, estamos con la cocinera más joven que hemos tenido en el programa. Pero la verdad que los años no tienen nada que ver, no tiene nada que ver la edad, la cocina es maravillosa, le puso unos ajitos, mirá, empezaron a saltar los ajitos. Bueno, cuando quieras echamos los lomos, ¿eh? Uy, Dios, mirá. Mirá, el lomo tiene... Mirá, lo va a marcar un poquito. Lo marcás, ¿no? Sí, lo marco y... Ah, ustedes no saben cómo se mueve, yo. Se está moviendo el muelle este. Uy, mirá cómo viene. Sí, parece que hay temblor esto, ¿eh? Uy, mirá cómo viene eso. Mirá cómo chilla, mirá cómo habla, mirá. Uy, Dios querido, esto pide ser comido. Esto pide ser comido, ¿eh? Bueno. Lomo a la reyuna, le vamos a hacer. Lomo a la reyuna. Están atados los lomos, ¿por qué están atados? Para que no se escapen. Para que no se escapen, exacto. Exacto. Para que conserven su forma redonda, ¿viste? Este es el lomo veteado. Ah, mirá, es el lomo veteado. ¿Qué significa el lomo veteado? Que tiene grasita. Ah, tiene un poquito de grasita. Mi grasa es más sabrosa. Ay, Dios, se me hizo agüita a la boca. Es más sabroso. El orcito, mirá qué rico, con los ajitos. Bueno, ¿y el tomaticán, cómo quedó? Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a dejarlo. Le da vuelta a todos los lomos para que no pase nada, ni se quemen, nada. Claro. Marcaditos, mirá cómo viene ahí. Bueno, y vamos con el tomaticán. Ahí está. Sí, ahí está. Esto cocinaste bien, doraste bien la cebollita ahí. Esta tiene que estar bien. Bien doradita. ¿Alguna de ustedes probó tomaticán, chicas? Nunca. ¿Jamás? No, bueno. Yo les digo, vengan a Mendoza, disfruten, y vengan también a comer tomaticán. Ya saben, buenos vinos, aceite de oliva, tomaticán. Todos los días les voy agregando cosas, chicas, ¿eh? Sí, con la sal. Yo les digo, les digo que ya tengo una caja, ¿eh? No sé para quién es, pero ya tengo una caja. A ver quién mejor se porta. Y bueno. Bueno, que entregar la caja dulce que pedí para las chicas, ¿eh? ¿Se vino? Las cajas. Ayer, ayer tenemos cajas dulces, y hoy también tenemos algo que nos vamos a estar llevando. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ya te lo entregué ya. Yo creo que lo más fácil es organizar una comida todos juntos, ¿no? Es lo más fácil. Sí, no hay problema. Bueno, ¿cómo vienen los lomos? ¿Qué saben lo de Hugo? Uy, Dios. Ustedes saben, si hubiera una casa grande, estamos todos sin problema, pero bueno. La casa es chica, el corazón es grande. Hay que buscar locación, no hay problema. La producimos, no hay drama. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... ¿Qué le vas a poner? Honguitos. Uy, con hongo y todo. Uy, Dios. Sí, ¿de dónde son? De pino. Hongo de pino, mirá. De acá de San Rafael. Todo de San Rafael, todo de San Rafa. En Parque. Todo de San Rafa. Uy, mirá. Están hidratados en vino tinto. En vino tinto, ¿no? Ah, tranqui. ¿Cuánto tiempo lo dejamos en el vino tinto? Ay, en Malbec, qué rico. ¿Cuánto tiempo en el vino tinto en el Malbec? Está todo 25 minutos. 25 minutos, un ratito antes. No, no tiene mucho tiempo antes. El juguito del vinito va ahí, mirá. Claro. Uy, mirá, uy, cómo se... Bueno. Uy, Dios, qué maravilloso. Mirá. Me llevé todo el humo. ¿Qué? ¿Más vino? Más vino. Uy, todo el vino, todo el vino. Uy, cómo... Vamos a dormir la tinta, Vito. No, mirá cómo está esto. Tranquilo. Tranquilo que no duele. Tranquilo que no duele. Uy. Mirá cómo viene bien. ¿Cómo lo ven, chicas? Yo le digo, estoy enloquecido acá. ¿Cómo lo ven ustedes? Se ve muy bien. El paisaje es lo que mejor se ve, igual te digo. No puedo decirte otra cosa porque... Sí. Mirá ese marco. Mirá. Me voy a pasar de este lado. Me voy a pasar acá. Miren la cebollita cómo viene. Ya está. Tiene un olorcito ya. Cuando esté para tirar el tomatito, ¿qué le vas a poner ahora? A ver. Sí. Vamos a hacer una cosa, Daniel. Mientras vos seguís con el tomaticán, yo voy a ver a la nueva estrella de la televisión argentina que tiene apenas 10 años. 10 años, se escucharon bien. Y es la mejor cocinera infantil del país. Aparte, Carla, prepara unos postres maravillosos. Estoy acá con Rocío. Rocío, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cuántos años tiene, Rocío? 10. 10 años. ¿Y qué postres vas a preparar? Yo voy a preparar bombones. ¿Bombones? Y una copa que, bueno, en el Obrador la llamamos Danielito. Dale tranquilo con Danielito, yo te voy preguntando. ¡Qué grasa! Vos empezá, dale. Vos trabajá que yo te voy preguntando. Mirá, Daniel, ¿qué es eso? Esto es dulce de leche. Esperá, para, para, porque sacó, sacó dulce de leche. Mirá, mirá lo que es esta delicia, Carla, mirá. ¡Uy, Dios querido! Tremendo. Cacerísimo, ¿no? Mirá lo que es este dulce de leche. ¿Casero es esto? Eh, sí. ¡Uy, Dios querido! Bueno, dale, dale vos tranquila. ¿Cómo vas a ver? Que no está picando nada. Vamos avanzando en cada receta y no vi ni un pedo. Vamos dos chaladitas de dulce de leche a las almendras. ¿Qué son? ¿Almendras picadas, peladas? ¡Uy, Dios querido! ¿Puedo meter el dedo en dulce de leche? Mirá cómo me miró. Mirá cómo me miró. Le dije que se podía meter el dedo y me fusiló con la mirada. Me clavó la mirada. Ni se le ocurra. Me mató. Yo no dije nada, Rocío. No, ni se me ocurra, pero lo vi. Me vi, mirá, me vi tentado de meter el dedito. Bueno, Rocío, contame. ¿Qué tenés ahí? ¿Con qué lo estás mezclando? Con almendras. ¿Son almendras picadas? Preguntan las chicas. Sí. Almendras y nueces. Almendras y nueces. Bien. ¿Qué más? Y este postre es simple, así que lleva esto nomás. ¿Solo eso? Solo. A ver, ¿y cómo quedaría? Le vas dando... Y sí, le damos forma redondita. Ay, Dios querido, con la cuchara. Esto es una locura. Mirá lo que... No, no, no. No, no, no. Señoras y señores, tiene 10 años, se está haciendo la graciosa. Me parece, Rocío, que se ha terminado tu carrera en este momento. No, contame una cosa. ¿Qué? ¿Cómo le vas dando forma? Uy, Dios querido. ¿Cómo le querés dar forma, pero en la panza está? Yo le quiero dar forma, pero me lo quiero llevar a la boca. No, mirá lo que es esta maravilla. Mirá cómo le va quedando. ¿Este es Danielito? No. Ah, bueno. Estos son los bomboncitos. Estos son los bomboncitos. Miren lo que son los bomboncitos. Lo que son estos bomboncitos de rico. Uy, qué maravilla. ¿Eso va a la heladera? Aparte, está viniendo de aquel lado. ¿Esto va a la heladera? ¿Cómo va? ¿Así? A la panza, a la panza. Bueno, nosotros, si quieren, le podemos poner un poquito de chocolate y eso. Y después a la heladera. Ah, y después a la heladera. ¿Y ahora qué le vas a poner? Y le vamos a poner chocolate. Chocolate. Uy, carna, mirá cómo queda esto. Mirá cómo queda esto. Muy bien. Uy, Dios querido. Dios querido. Yo me voy a probar uno. ¿Sí? Rocío, yo voy a probar uno porque no aguanto. Mirá, mirá, vamos a probar el del centro. Sí, sí, no me voy a ensuciar mucho, chicas. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá. Mirá, Carla, mirá, Tamara. Mirá. Tamara, ¿lo ves? Lo veo, lo veo. Ahora no lo ves más. Oh, oh. Hablame ahora. Uy, qué rico que sabe. Contanos bien cómo es el sabor. ¿La nuez pasa bien? ¿La mezcla? Sí, la nuez. ¿Se trabó? Con las almendras, con el dulce de leche, con el chocolate. Qué buena combinación. Hacen un combo explosivo realmente riquísimo. Muy buena combinación. Hay otro postrecito. Vamos a mostrarlo porque también quiero que tu papá me muestre la comida que hizo. Yo te saco esto, ¿verdad? Dale, ahí está. Contame, ¿qué vas a preparar? Bien, ahora vamos a preparar la copa de Añedito. Dale, dale con la copa de Añedito. Obviamente, en homenaje al padre, ¿verdad? Está claro. Acá está. Bueno, hace una cosa. Aquí se queda preparando la copa. Yo me voy a ver a Añedito porque Añedito tiene el lomo. Vos preparala. Cuando vuelva me contás, ¿vale? Vamos a ver a Añedito. Añedito, ¿cómo andan, mi amigo? ¿Todo bien, papá? Mirá lo que es este lomo. Es un irrespetuoso. Es un irrespetuoso, Añedito. Mirá, mirá. Mirá. ¡Oso! Está caliente. Uy, la salsita, lo que es que... Uy, mami. No, no. Miren lo que es este lomo. Mirá lo que... Sácalo, sácalo ya. Yo me lo como así nomás, como esté. ¿Lo ponemos en un plato, en este platito? Ahí tenemos un platito. Ah, ¿tenemos otro? ¿Cómo se puso esa salsa, eh? Bueno. Ahí está. Mirá lo que es esto. Miren lo que es esta delicia, chicas. ¿Lo vendo? Mirá. Mirá lo que es. ¿Cómo lo ves, Carla? Perfecto, lo veo. Yo te veo el fin de semana, ¿eh? Cocinando, preparando esto para los chicos, para la familia, a los primos, a los tíos. Necesito reformar un poco la casa para poder armar el disco ahí, pero te veo. Y bueno, ¿qué va a ser? Todo llega, todo llega. Todo llega. Mirá lo que es esto. Mirá, Huguito, la porción que te está sirviendo. Por ahí es mucho de su Huguito, ¿eh? Claro. Analizá la posibilidad de compartirlo, ¿vale? ¿Uno por persona? Uno por persona. Uno por persona, Carla, dice que se come. Yo te digo, me como como 4 o 5, realmente. 350 gramos de carne. 350 gramos de pura carne argentina, pura carne sandrofalina. Pura carne de Don Raulito. De Don Raulito. Bueno, lo vamos a poner en el medio porque lo quiero cortarme, lo quiero comer entero. Ya no doy más. Y aparte tengo todavía el cierre con el postrecito. Ponémelo acá. Vamos a hacer una cosa. Mirá, uy, cómo se mueve esto. Ah, el tomaticán teníamos todavía, mi amigo. Uy, Dios, querido. Mirá lo que... Cómo está quedando. Uy, Dios. Yo les digo, creo que de Mendoza me llevo 10 kilos. Bueno, ahí está. Lo dejamos ahí. Cortame el lomo, cortame el lomo que después vemos cómo terminó esto. Y quiero comer un pedacito de lomo. Ahí está. Agárrate usted este nedorcito, no pasa nada. Miren lo que es el lomo. Ah, mamita querida. Mamita querida. Esto está bien jugoso. Está a punto, ¿sí? Porque muchos dicen, a los argentinos nos gusta la carne más cocida. Mirá lo que es esto. Mirá, 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 mirá. Uy, este pedacito. A mí me gusta jugosa. Oh, oh. No te estaría escuchando. Está espectacular. ¿Te gusta bien jugosa? Ya está. ¿Te gusta jugosa? ¿Jugosa te gusta, Carla? Sí. Mirá. Sí. Bueno, prepáramese y en el final nos quedamos acá. Gracias, Danielito. Venite, venite conmigo, venite, venite conmigo. Así nos despedimos acá. Nos despedimos con la copa, nos quedamos con la copa acá, Danielito. Gracias por haber venido a Daniel y a Rocío, su hija, la cocinera más joven que hemos tenido hasta ahora en nuestro ciclo. Gracias, Daniel. Gracias por venir. Gracias. Nos quedamos acá preparando el postre. La estamos pasando muy mal. La estamos pasando pésimo. El día está horrible. La gente maravillosa acá nos está tratando. Bueno, es un día espectacular. Un lugar increíble. Volvemos con ustedes. Nos quedamos acá disfrutando, mis amigos. Esto, miren lo que es esto. Esto es Vivo en Argentina. Para todo el país y para todo el mundo. Ya regresamos. Cuando lo dispongan, aquí estamos. Gracias, Udito. Mira, quiero cómo se ve. Se ve ahí, la cámara se va. Y él está en el medio. Mira lo que es ese lugar. Mira lo que es ese. Es muy lindo. No, es increíble. Es muy lindo. Da para... Hay mucho camping en Mendoza. Igual te digo que... Mucho camping ahí, carpita a la vera del río. Te metes en el agüito un ratito, un matecito. Chao.